¡BENEDICTO! Solo diré una cosa, si fuera otra de la que es, sería fea. Y no siendo sino como es, no me gusta. ¿Piensas que estoy de broma, eh? Venga, que quiero saber tu opinión sincera. Vamos a ver, es que quieres comprarla, que pides tantos informes. ¿Y podría el mundo comprar semejante joya? Mira, aún no osa anteojos y no he visto nada de eso. Ahí está su prima, que a no tener semejante genio la superaría en belleza tanto como mayo a noviembre. ¿Pero estás hablando en serio? A mis ojos es la dama más encantadora que he visto jamás. ¿Será posible? ¡No volveré a ver nunca un solterón de 60 años! ¡No te cases! Un momento, ¿pero qué secreto os detiene aquí? Está enamorado. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién, debéis preguntar? ¿De quién? Pues de giro, la hija de Leonata. ¡Oh! Pues a Men si la amáis, joven Claudio, que la dama es muy digna de ello. Pues que la amo es lo que sé. Pues yo no sé si es digna de ello ni por qué la ama. ¿Qué haces? Tú, tú, tú siempre fuiste un hereje contra la belleza. ¡Ja, ja, ja! Me concibió una mujer y se lo agradezco. Y porque me haya criado, le doy mis más humildes gracias. Pero con permiso de todas las mujeres, yo me mantendré soltero. ¡Ja, ja, ja, ja! Antes de morir, he de verte palidecer de amor. Me veréis palidecer de hambre, de cólera o de enfermedad, señor. Pero no de amor. Sí, tiempo habrá para que el toro salvaje se someta al yugo. ¡El toro salvaje puede! Pero si Benedicto cede, entonces arrancarle los cuernos al toro y ponérmelos a mí en la frente, colgarme en la pared como un retrato con un cartel que diga aquí está Benedicto, el hombre casado.